Un jugador de béisbol en Sonora se desvaneció y murió en el diamante, aparentemente un golpe de calor. Estaba jugando, pero la temperatura era 38 grados a la sombra. Este era un adulto mayor que jugaba béisbol llanero en la liga Supermaster de 60 años y más. 2.30 de la tarde cuando estaba jugando y de repente se desplomó. Siguen los apagones y hay indignación en Nuevo León. Siguen también los bloqueos porque la gente está desesperada. Desesperada. Porque ya olvídense ustedes de los ventiladores, abanicos, aires acondicionados. Los alimentos en un tris se van a la basura. No puedes tener leche, no puedes tener nada. Todo se te echa a perder rapidísimo si la luz va y viene. Y eso sí, no se te echaron a perder los electrodomésticos. Porque ahí sí viene una tragedia. Las que están viviendo un infierno, oye yo creo que sí, las mujeres que se dedican a hacer tortillas en Oaxaca, están presentando hasta desmayos. En Oaxaca, en Veracruz, en todos esos lugares que la temperatura ha subido enormemente, debe ser como la puerta del infierno estar junto a ese enorme comal. Imagínate ahí, la temperatura debe llegar a 60. De por sí está cuando está el comal prendido y echando tortillas, torteando. Hasta se ve un humito, una especie de brisa alrededor. A nivel nacional, 33 mil escuelas de educación básica no cuentan con agua. Fíjate. Hay que ponerse a mano si en la escuela le dicen a usted, padre de familia, oigan, coopérense para garrafones, o que sus hijos traigan su botellita. No se queje, no se queje con yo ya doy mi cuota. No se queje, es un apoyo. Y entre todos se puede. No, no hay que dejarlo sin agua. El que va a sufrir es su hijo, usted sabe. Exacto. La hidratación es mejor con agua natural, dicen los especialistas. Que hay que evitar los refrescos, los jugos, las bebidas esas preparadas, las que se supone que dan para arriba. Sobre todo el alcohol, el alcohol deshidrata. Entonces, agua, agua, agua. Ha sido el clima más extremo en la historia este junio. Pero no solo los problemas que hemos relatado. 500 ejemplares de ganado, vacuno y porcino han muerto en Guadalajara, Jalisco, recientemente a causa del calor. Las altas temperaturas y la escasez de agua que venía con un bajo peso de los animales les costó la vida. Aunque aquí ya va a terminar, ¿eh? Que se supone que hoy es nuestro último día de calor y que a partir de mañana empezará a bajar aquí en la Ciudad de México. Pero en el norte no. En el norte seguirán las altas temperaturas. Que nos protejamos de los rayos ultravioleta por el cáncer. Por cierto, los expertos están diciendo que no se hagan tatuajes en los lunares o en las cicatrices que tengan en la piel. Porque eso vuelve más vulnerable nuestro órgano más grande que es la piel. Eviten hacerse tatuajes sobre lunares o sobre heridas que tengan en la piel. Y es que en México el tatuaje está volviéndose una moda. Prácticamente ahora todos tienen un tatuaje. ¿Ves a alguien sin tatuaje y hasta lo ves raro? Exacto. Ahora la rebeldía es quien no trae. Pues sí. El ánimo contestatario, la rebeldía, ya es de quien no trae más bien. Sí, qué curioso. Lo que no regresó son los aretes. Eso no lo he visto. Sí. Ahorita se ponen así todo el óvulo de la oreja, así de aretes pequeñitos. El cáncer de piel es el segundo cáncer más frecuente en México. Y que hay que cuidarnos de los rayos ultravioleta y no provocar a los lunares dibujándose encima de ellos, porque eso los puede despertar o hacer más vulnerables.